¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! Soy Blessure y bienvenidos a un Pokémon en 5 pasos Donde os voy a dar los pasos fáciles, rápidos y necesarios para que tengáis en este caso a Ferrodada Iron Threads, en inglés, os lo he dicho como he podido, de acuerdo, competitivo y en mi caso El que yo utilizo, que os ha encantado, del último equipo que le hemos hecho para Pecharund Así que el primer paso que hay que conocer de este queridísimo Ferrodada son los stats base del Pokémon Así que vamos allá, este Pokémon de acuerdo que es una auténtica maravilla Los stats base son los siguientes, tiene HP vida 90, aguanta bastante bien, ataque físico supera los 100, 112 Defensa física es una auténtica maravilla, una locura, 120, de ataque especial 72 Por ahí quizá no lo utilizamos mucho, defensa especial que es lo peor que tiene, tiene 70 Y muy atentos a la velocidad porque parece que sea lento, tiene velocidad base 106, supera a Garchomp Ni más ni menos, vale, este Pokémon, de acuerdo Lo primero los stats, perfectos, vemos un Pokémon que aguanta bien por el lado físico Pega bastante fuerte, tiene buena defensa física y encima una rápida velocidad Así que tenemos un Pokémon rápido que pega y que aguanta, pero lo flojito que tiene, que es la defensa especial Se la vamos a compensar en este caso con su objeto, pero luego llegaremos a él, de acuerdo Lo siguiente, la habilidad, bueno, como muchos de su estilo, por así decirlo Tiene la habilidad Carga Quark, que lo que hace es que si hay un campo eléctrico en el terreno de combate O lleva un tanque de energía potenciadora, aumenta su característica más alta Que quede constancia o que quede claro que a lo que se refiere con la característica más alta Es donde tú le pongas los EVs, no significa que vaya a subirse la defensa siempre que es el stat base más alto Sino la característica Por lo tanto, en este caso, si veis a Iron Threat, si yo le pusiese el boost energy o el tanque de energía potenciadora O activarse un campo eléctrico, le subiría el ataque físico Porque es el stat de característica que yo he hecho que tenga más alto, de acuerdo Una vez hemos hablado de los stat base y su habilidad, vayamos con el tercer paso ¿Qué movimientos le he puesto yo a este Pokémon? Empezamos con giro rápido o rapid spin En el equipo en el que está, es un Pokémon que va a salir a recibir algún golpe Por la parte tanto física como especial en un equipo de Volturn Donde está más clave el posicionamiento Y me viene muy bien para que sea un Pokémon en el que no me puedan en el equipo Colar todas las Hazards o porquería, como llamamos en Singles Posible, ya sea trampas rocas, púas tóxicas, púas Este Pokémon con giro rápido, siempre y cuando no haya un Pokémon delante que sea tipo fantasma Le podemos evitar esas rocas Quitándonos dando un girito y además aumentando su velocidad más uno Y esto es muy, pero que muy bueno a la hora de hacer luego daño con él Se convierte en un Pokémon de repente rápido y hemos dicho que no pega nada flojo De segundo tiene Voltio Cambio En este caso, en este movimiento, le podéis poner varios movimientos diferentes que os vengan mejor a vosotros Por ejemplo, aprende Desarme, que es muy interesante llevarlo también en esta clase de Pokémon Lo que pasa que yo prefiero tener Voltio Cambio porque me permite ganar Momentum y posicionarme Con otro Pokémon del equipo y volver a adiliarla, Voltio Cambio y de vuelta Yutour y de vuelta, Voltio Cambio Esto es Voltour, ¿de acuerdo? Así que Voltio Cambio le viene, perfecto Entra, quita Hazards y se pira, ¿vale? Se va, Fuerza Aquina Ya que pega con uno de sus stats Eh, de, bueno, de stat Eh, de, de tipos, por así decirlo Recibe ese stat de Fuerza Aquina Ya que es un Pokémon Tierra Acero Y por la otra contraparte tenemos el Acero Que contra las hadas siempre nos viene muy bien Además, si aumentamos velocidad y luego pegamos con Cabeza de Hierro Podemos llegar a retroceder a nuestro rival, ¿de acuerdo? Ya que seremos siempre, que siempre más rápidos Gracias a la rápida spin Y si no, ya por su velocidad podemos flinchear, ¿vale? Flinchear es que no se mueva, que no ataque en ese turno Justo cuando utilizamos el Cabeza de Hierro para retroceder al Pokémon Vamos con el cuarto paso El objeto viable para Iron Fritz o para Ferrodada Se parece mucho también a Grid Task Pero tiene sus cosas distintas A mí los objetos para él me gustan dos Pongamos tres Como hemos dicho, el Boost Energy o el tanque potenciador Que haría que se activase su habilidad Y bostease, en este caso, su ataque Recordad que es la característica más alta No el stat base, ¿de acuerdo? Eso depende de los EVs, que luego hablaremos de ellos, ¿vale? También me gusta mucho con Restos Para que se vaya curando vida cada turno Que eso es muy bueno en él O también le podéis poner lo que yo tengo El objeto Chaleco Asalto ¿Qué hace? Este objeto le aumenta un 50% la Defensa Especial Así que el stat base peor que tenía Que era la Defensa Especial La hemos conseguido aumentar Así que tenemos a un Pokémon bastante, muy bulky De los que me gustan a mí Que cuesta mucho de tumbar de un solo golpe Vayamos con el quinto y último paso Que son Lo voy a meter todo junto Porque ahora está la Tera ¿Vale? Naturaleza, Tera, Ips y Eps ¿Vale? Que es lo más esencial para este Pokémon Empecemos con los Ips En mi caso Sí que me interesa que tengan todos los Ips Como veis aquí ¿De acuerdo? Vamos a mirar Ahí está, para este equipo ¿Vale? Para que veáis el equipo Si miráis los Ips de él Sí que me interesa que tenga Ip, Vida, Ataque, Defensa Especial, Velocidad y Ataque Especial Porque estoy utilizando Volto y Cambio Aunque la naturaleza sea una naturaleza que le sube alegre Que le sube la velocidad y le reduce el ataque especial Porque al final lo que estamos haciendo con Volto y Cambio es ganar Momentum Tampoco hay por qué quitarle los Ips Ya que por lo menos haga Volto y Cambio que pegue con el máximo daño posible Además de tenerle esos 6 Ips La naturaleza como he dicho es la alegre Tan solo nos falta hablar de la Tera Y el por qué de esa Tera Y además también el por qué ponerle el tema de los Ips Que es lo más importante al final de este Pokémon La Tera que le he puesto es la Fantasma Por varios motivos Defensivamente es bastante buena Porque solamente le afecta los Fantasmas y también los Siniestros Entonces una de sus debilidades Que puede ser por ejemplo una Bocajarro Lo aguantamos bastante bien No nos podría dar porque soy Fantasma Así que por ahí no Un Hidrobomba pasamos a ser tipo Fantasma Y sería neutro Las debilidades las cubrimos muy bien con el Fantasma Además otro Pokémon que quisiese quitar las rocas delante nuestra Haríamos la Tera Fantasma Como he dicho antes y el giro rápido no sería producido Por lo tanto las gazas que hemos colado nosotros No las podría quitar nuestro rival con giro rápido Es cierto que en este caso ya llevamos un Pokémon Fantasma en el equipo Que es Pecharum y nos serviría para evitar ese giro rápido Pero es bastante decente Vayamos con el último paso de Frodada Los Eps Obviamente en mi caso como veis es bastante bulky Es bastante gordito como me gusta a mi decirlo Y tiene los siguientes Eps para que os hagáis al Pokémon que tanto os gusta De entrada en vida tiene 236 Eps De ataque físico tiene 108 De defensa 36 De defensa especial 92 Y por último velocidad 36 Yo voy a dar algunos tips de por qué esos EVs En este caso 252 de ataque de un Kingambit Con gafas oscuras después de debilitarse a sus 5 aliados Metiéndonos un golpe con Tera Dark activada del Cotton Crew ¿Va de acuerdo? El geno fundiente Nos quitaría con esa defensa y esa vida de EVs Máximo un 99,4 Que significa que nos tende que pegar 2 veces para matarlo Así que eso está bastante interesante Un Goldengo por ejemplo con 252 de ataque especial de bola sombra Nos tendría que pegar con esa defensa especial 92 que hemos dicho Nos tendría que pegar 2 veces perdón 3 veces para matarnos Porque nos quitaría de 42 a 49,7 No nos mataría nunca de 2 Eso hace que tu Ferrodada sabes que va a aguantar Contra un Goldengo 252 3 golpes Es muy interesante ¿Vale? Y también atentos a esto Con los 108 de ataque físico de nuestro Ferrodada De un High Horse Power de Fuerza Equina Contra un Dragapult por ejemplo Sin nada en defensa ¿De acuerdo? Y sin nada en vida ofensivo Lo matamos de 2 golpes Siempre Después de una fila de púas Y por cierto A más 1 supera a Dragapult Con esa velocidad Así que fijaos si corre Dragapult Imaginaos este giro rápido a más 1 Es suficiente velocidad para nuestro Ferrodada Porque recordemos que está haciendo una función de pivot De pivote en el equipo Así que chicos Hasta aquí El 5 pasos De esta semana Ponedme en los comentarios ¿Qué Pokémon os gustaría que trajese en 5 pasos? Ya sea Jaulucha Armaruts nuevo Samurot Rillaboom Los Pokémon que juego en singles O también por supuesto Los Pokémon que juego con mis favoritos O también Como líder De gimnasio Pokémon Que pronto sabréis De esta Eh... Sección nueva Que vais a ver en el canal Así que chicos Hasta aquí Este vídeo de 5 pasos Por favor dejarle Una buena manita arriba Por Ferrodada Y por supuesto chicos Os espero En mi canal de Twitch Abajo en la descripción Veniros también Para formar parte De esta comunidad tan bonita En Twitch Y una manita arriba Me ayuda un montón Una suscripción también Y un comentario Por supuesto que también Y me podéis seguir también En mis redes sociales Os quiero mucho Un besazo ¡Chao!